Música Como un rayito de luna Entre la selva dormida Así la luz de tus ojos Va iluminando mi propia vida Tu misterio al sendero En el noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito raro de luna Y rayito de luna blanca Que iluminan mi camino Haciendo arduo en mi vida La verdad de mi destino Dulce de luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito raro de luna Un rayito raro de luna Un rayito raro de luna Así la luz de tus ojos Ha iluminado mi propia vida Tu misterio al sendero En el noche sin fortuna Y iluminando mi cielo Y iluminando mi cielo Como un rayito raro de luna Un rayito raro de luna ¡Gracias!